Buenas tardes a todos Gracias por asistir al evento que hacemos todos los jueves En colaboración con los chicos de FX Street y Alberto Villanz En las instalaciones del CIF Nosotros somos XTB Yo soy Francisco Arco, ejecutivo de la firma Javier Uronex, uno de los responsables de sala y de equipo de análisis del broker XTB En el cual hoy vamos a dar una ponencia a estrategias de valor relativo Sobre todo fundamentalmente en acciones Pero podéis hacer las preguntas que queráis Para el que no nos conozca, porque veo caras nuevas Os hago un repasito rápido por XTB ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes somos? Luego os daré paso a Alberto para que os explique también un poquito Que hacen en FX Street Para dar luego posterior a la ponencia También os hemos dejado contenido en las carpetas Para adelantaros un poco El próximo 13 de mayo Va a haber una macro reunión Va a haber un evento, una feria de trading Aquí en Madrid, en el Eurobuilding Estáis todos invitados por cierto Y también hay contenido del equipo de análisis Una cartera de acciones, un manual para hacer operaciones bajistas Y también hay una pincelada o un adelanto De una nueva herramienta de inversión que estamos sacando al mercado Que se llama acciones sintéticas Y tenéis una comparativa con lo que son las acciones de toda la vida Las acciones al compra Principalmente, centrándonos en lo que es una presentación rápida del broker XTB es un broker que da servicio a sus clientes Básicamente Comprar y venderlo tenéis en todos sitios ¿Vale? Y podéis operar, formaros o informaros en función de lo que quieras No existe un broker perfecto No existe una plataforma perfecta Existe un broker adaptado al necesidad del cliente Lo mismo pasa con la plataforma ¿Cómo hacemos el tema de la formación? Pues seminarios, vía online También hacemos semillas de capacitación como el día de hoy, una vez al mes Sobre todo el grueso de formaciones vía online con ocho seminarios al mismo Demo perpetua a tiempo real para practicar lo que se aprende en esos seminarios Colaboradores externos como por ejemplo Alberto Muñoz y los que normalmente trabajan con XTB Y un dealer de origen en la firma En este caso yo o cualquiera de los compañeros del equipo de análisis Que se dedica sobre todo, que tiene todo el tiempo en el mundo de bolsa A filtrar qué es lo que necesita el cliente en función de su necesidad ¿Vale? Una academia, método trading Que se puede consultar en dos apartados Apartado market o apartado premium solamente para clientes Y la web de informes nuestra Tradinganalysis.es ¿Vale? Básicamente eso es XTB ¿Vale? Como he dicho, comprar y vender está en todos sitios Cualquiera tiene un broker Pero lo difícil es mantenerse ¿Vale? Dicho esto Gracias Javier Os dejo a Alberto que haga la presentación de XTB Muchas gracias Muchas gracias Franco Nada, como decía Paco Bienvenidos al meetup número 16 ya 16 Así es nada Increíble Pues 16 meetups con vosotros ya Un meetup organizado como ya sabéis Por FX Street Sponsorizado, patrocinado por XTB Y bueno, primero de todo, si queréis compartir imágenes Comentarios o lo que sea en Twitter Podéis usar el hashtag que es como ahí FXStreetSession Un poquito largo Pero bueno Es el que tenemos Dicho esto Os voy a contar Un poquito que son los meetups Básicamente los meetups Pues bueno Es una especie de quedada De la gente a la que me gusta Que le apasiona el trading ¿No? Donde traemos a un ponente Un ponente viene aquí como invitado Los asistentes también venís Todo gratis Perfecto El broker actúa como sponsor Paga todo, para refinar todo Es fenomenal Y cuando terminamos La charla del invitado Pues el ponente Pues nos vamos a tomar todos una copa También nos invita el broker Por lo cual es fenomenal Porque nos permite hacer networking Compartir un poquito Intercambiar de impresiones Hacer preguntas más directas al ponente Etcétera Entonces bueno Es una buena iniciativa Yo creo que es buena Para sobre todo para la gente Que hace trading Que suele ser un negocio muy solitario Y la gente está en su casa Que no sabe No se entera Pues para intercambiar un poco Impresiones, emociones Pensamientos, etcétera Bien Meetups Pues bueno A partir de Madrid Que yo creo que ya es casi Junto con el Barcelona De los más veteranos Pues hay a lo largo de todo el mundo Hay en Londres En Nueva York En Los Ángeles Incluso en Australia En Hong Kong En fin Así que es verdad que como regularidad Madrid y Barcelona Son los que ahora mismo Están ahí peleando Por a ver quién es el mejor Casi como en el fútbol Dicho esto FX Street ¿Qué es FX Street? La página a la que represento hoy aquí Como Alberto Muñoz Bueno pues básicamente FX Street es un portal Dedicado al mercado de divisas Una página creada en el año 2000 Está aquí en España En Barcelona Y es un portal Que os da información De absolutamente todo Lo que tiene que ver con el Forex Hay sesiones de webinas diarios Unos 140 por mes Hay muchos Están 17 idiomas a la página Tenéis un excelente calendario económico Con alertas Que publica más de mil datos económicos al mes Informes todavía actualizados En fin Puedes moderar información Y noticias relacionadas con el mercado de divisas De todo Y dicho esto Pues bueno Siempre me gusta destacar Un poquito Alguna sección de FX Street Y hoy Como ya es tradicional Porque ya es la segunda vez que lo hago Y lo tengo que repetir El año pasado lo hice también Coincido con el día del libro Hoy nos adelantamos un poquito El día del libro Pues os recomiendo esta sección De libros para traders Que hay en FX Street Que la podéis ver en la parte de la educación Y dicho esto Voy a hacer mi selección hoy De cinco libros Para que conozcáis O ampliéis un poquito más Vuestra cultura En relación al trading Dicho esto Primero Recomendación fundamental ¿Cuántos lo conocéis? Muy pocos Muy mal Bueno pues este libro El de Mark Douglas El trading in the zone Es básico O sea este libro Hay que tenerle Sí o sí El libro de cabecera Yo es un libro que me he leo Cada dos años Intentando dérmelo de nuevo Y a poder ser en inglés Las traducciones ya sabéis Que son flopitas Este libro O sea Te mete Te mete a la cabeza La psicología De un verdadero trader ganador ¿Vale? O sea para mí es fundamental Es una piedra angular Del trading O sea Si me vistes Un libro de psicología del trading Este O sea Sin lugar a dudas Otro Otra recomendación que os hago Es el de Kirkpatrick Y Dalquist ¿Vale? Tú eres CMT ¿Verdad? ¿A que te conoces? Sí Este no te lo doy El libro Sí Este es el que está llamado Sustituir al libro de Murphy ¿Vale? Entonces bueno Pues nada Os lo recomiendo Si queréis tener una obra actualizada Que en la que venga todo el análisis técnico Bien explicado Y que sea moderno Pues este libro es fundamental Y ya sabéis Bueno Los que son CMT Si estáis en otro nivel Pues es un buen libro ¿No? Un buen libro Sí Después Uno que me ha sorprendido Lo he descubierto hace poco Tengo pendiente de érmelo Esto es de la casa ¿Verdad? Esto es de XTB Es Miguel Ángel Rodríguez Uno de los analistas Que tenéis ¿No? El aproximando del mercado de vistas Al inversor Os digo la verdad No lo he leído todavía Pero por lo que he leído En la descripción La sinopsis de este libro Me parece bueno Me parece que explica su experiencia Un poco en el mercado Y muchas veces de la experiencia Se aprende mucho más Que de la teoría Entonces yo creo que es un buen libro Para echarlo en un ojado Por lo menos para verlo Incinta a la mente Y hoy para terminar Os recomiendo dos libros Aprovechando que vamos a llevar El valor relativo Pues dos de los fundamentales El de Joe Ross El Freight and Spread Transitionals Que os voy a explicar Cómo comprar evidente La diferencia de dos cosas Que es todo lo que vamos a hablar hoy Y otro más moderno El de Joe Ross Que es el de Kate Sharp De Complete Guide to Spread Trading Ahí teníais un resumen De todos los spreads Que se negocian habitualmente En los mercados Está el crack de petróleo Está el crash de soja Están todos los spreads Que he conocido Son más actuales E incluso comentar Algunas estrategias Entonces bueno Parece interesante Y ahora si ya He hecho esto Me despido No, ah, que era la última Bueno, déjale Sí Invitaros a que visitéis FxStream Tanto en versionespanolos.es Como .com La comunidad en español De FxStream Corex.es Y si queréis estar al día De los meetups Sessions .fxstream.com Y dicho esto Ahora si Doy paso a Javier Que promete ser muy interesante La presentación de hoy Muchas gracias Bueno Muy buenas tardes a todos Muchas gracias Por estar hoy aquí Como ha comentado antes Francisco Soy consciente Que ahora mismo Soy lo único Que os separa De esa copa Entonces trataré De hacerlo más o menos posible Este rato que vamos a pasar juntos Créedme que Yo también tengo motivos Para irme Y siempre la triste Que voy jugándonos Al ir pase No veo palita No tengo ganas Pero bueno Trataré que Que haga De hacer un poco Lo más ameno posible Y que Al menos pues O sea Útil e interesante Lo que vamos a tratar hoy Que es Como comentaba Alberto Vamos a hacer Una aproximación Muy básica A lo que es la parte De la operativa De valor relativo No sé si alguien Está ya familiarizado Con este tipo de inversión Si viene trabajando Alberto Creo que sí No sé Algún otro Por ahí Alguna persona Viene invirtiendo De esta forma Bueno pues Empezaremos un poco Desde el principio El beneficio O pérdida De este tipo De estrategias Va a venir Determinado Por el comportamiento Relativo De un activo Esa es la palabra ¿Vale? La palabra Relativo Es decir En vez de Tratar de Buscar una acción Que esté sobrevenida Para comprarla O Vamos a hablar Fundamentalmente De arrepariado O buscar una acción Que esté sobrecomprada Y tratar de posicionarnos A la baja Lo que vamos a hacer hoy Es ver esa relación Y esa interconexión Que hay no solo en renta variable Sino también en todos los mercados Y cómo se puede determinar Cuando un mercado Está funcionando De una forma normal Cuando lo está haciendo De una forma Pues algo más distinta Y por qué De acuerdo Este estilo de inversión Viene trabajándose Desde hace ya Varias décadas Sobre todo Por inversores más profesionales Por un matiz Que ellos contaban Que nosotros No podíamos hacerlo Como un inversor Más particular Y era Por las posiciones bajistas De acuerdo Es decir Hace décadas Había que pedir Prestar las acciones Para poder trabajar En valor relativo Algo que estaba Betado únicamente Pues a inversores Con un conocimiento Más elevado Incluso con unos niveles De patrimonio Pues realmente altos Y a día de hoy Pues o bien con futuros O bien con contratos Por diferencia O bien con cualquier otro Que comentaremos luego Se pueden hacer Posiciones bajistas Y por tanto Es una pata Que entre comillas Diríamos Que se ha abierto Relativamente hace poco A los inversores Más particulares Lo bueno De este tipo De estrategias Es que Permite operar Tanto en fases alcistas Como en fases bajistas Del mercado También quedó limitado Ahora Justamente leía un artículo En el que se medía La evolución Del SP500 Desde el inicio Con la premisa De a largo plazo Todo sube Y en este sentido Salía el SP500 Tal y como lo conocemos Ahora Con la evolución Del índice Y el SP500 Con todas las acciones Que han integrado El SP500 Alguna vez Y os sorprenderá Saber que A día de hoy Estaba por debajo La rentabilidad Del 0% Es decir Una rentabilidad negativa ¿Qué quiere decir esto? Pues que los índices Lo queramos o no Tienen un componente De supervivencia En el cual Las acciones Que lo van haciendo mal Pues lógicamente Van desapareciendo Van saliendo del índice Y aquellas que vienen Haciéndolo muy bien Pues se incorporan al mismo Esto se traduce Efectivamente En que los índices Por norma general Pues suelen tener Ese comportamiento Más positivo Que no directamente Si englobamos Todas las acciones Que han pasado por ahí Entonces Teniendo eso en cuenta El hecho de conocer Una herramienta Como vamos a hacer hoy Que me va a permitir Tener por un lado Mi inversión Más medio-largoplacista Y luego por otro lado Plantearme Unas alternativas Para pocas semanas Pocos meses Etcétera Pues yo creo Que puede ser Interesante Vamos a ponernos Si os parece En la situación Bueno no lo he comentado Pero podéis interrumpirme Si otra que deseéis Levantáis la mano Me preguntáis Sé que luego habrá Un turno de preguntas Pero la idea también Es un poco hacerlo a mí No Que tampoco esté Hablando yo una hora Y que en este sentido Pues nos sirva a todos Para conocer algo más de esto Sin más dilación Hacemos un primer ejemplo En el que vamos a poner Por caso Que tenemos un estudio En nuestra mano Del IBEX 35 En el cual creemos Que el sector financiero Va a tener un comportamiento Agresivo Pero somos conscientes Que hay una estrecheza En márgenes operativos De hecho últimamente Estáis bastante al día Con las noticias de la banca Prácticamente todas las entidades Están ya concentrando Su nivel de plantilla Concentrando su nivel de oficina Hoy creo que era BNP Paribas Que siempre cortaba 625 puestos de trabajo Entonces es una dinámica En la que pensamos Va a entrar el sector financiero Mejor dicho Ya está inmerso Y en este sentido Pues hemos visto Un poco Las oportunidades que hay Y filtramos Y nos sale en el análisis Esto no es algo verídico No lo toméis como tal Que BBVA Es probablemente La mejor compañía Del sector En base al análisis Que hago hoy ¿Qué haríais? Pues compraríais BBVA No tendríais fuera Esperaríais ¿Vale? Todos no a la vez Por favor Por ahí comprarían ¿Alguno más que compraría? Esperaría Si el sector está mal Espero Vale Pues vamos a poner el caso De que Vamos a esperar ¿Por qué? Pues porque si estuviera comprando BBVA No estaría invirtiendo Acorde a mi análisis Mi análisis me ha dicho Que BBVA Es el mejor banco Lo que no me ha dicho Es que BBVA Es probable que suba a bolsa Son dos cosas Muy distintas ¿Vale? Nos pasa siempre a nosotros Cuando vamos a la parte De consultorio Que por un lado está Cuando dicen No, pues es que Me gusta Hablamos profundo De Indra Pues no Indra es una buena empresa Es la leche O he viajado por ahí Veo Indra En todos los lados del mundo Etcétera Y aquellas personas Que compraban Indra Ahora ya no Porque es cierto Que lleva un buen recorrido En los años anteriores Han perdido dinero Entonces Hay que saber diferenciar Entre lo que es una muy buena empresa Y lo que es una muy buena acción Pescanova como tal Era una buena empresa Ahora Yo creo que estaréis de acuerdo En que Como acción no era tan buena Entonces En este sentido En el caso de BBVA Si lo hubiéramos comprado Solo por este análisis Estaríamos diciendo Que BBVA va a subir en bolsa Algo que Repito No me lo ha dicho Mi análisis Para hacer este tipo De estrategias Que son las que vamos a ver hoy De hecho Vamos a ver personificada En un personaje Para que os vayáis Con él en la cabeza Vamos a cambiar un poco Nuestra mentalidad Y cambiar un poco De pensar Si una acción sube o baja Si una materia Sube o baja Etcétera Si no sube realmente Algo es bueno O algo es malo ¿De acuerdo? Si yo os muestro esta imagen Y os pregunto De las dos personas Que salen aquí ¿Quién de los dos Os gustaría ser? ¿El que está con la bandera? ¿O el que está con el gorrito Que acaba de tener una pelea? ¿El gorrito? ¿El de la bandera? La parte de la gente Dicen de la bandera ¿El de hecho de morir? Algo es un poco más masoca Yo si tuviera que elegir Pues esto es porque No, es que mal joven Hombre, también Bueno, visto por ese lado Visto por ese lado Tienes razón Pero Pero sí Yo en este sentido Si tuviera que elegir Yo lo siento Que me quedaba aún así Con el de la bandera Tiene la cara Habérselo pasado mejor Bueno, pues La persona que tienes aquí Con la bandera en la mano Es Don King Es un famoso promotor de boxeo Y para el que no lo sepa Un poco la labor De un promotor de boxeo A grandes rasgos Es casar peleas entre sí Es decir Buscar dos personas Que quieran llevar a cabo una pelea Juntarla Y cobrar En este caso Por unas entradas La labor de boxeo Pues todos sabéis la que es Pues vamos a tratar De aproximar un poco Esa mentalidad De promotor de boxeo A lo que vamos a tratar Es decir Vamos a tratar de buscar Una cosa que es muy buena Y enfrentarla con una cosa Que es no tan buena O que es algo más Algo peor Si lo conseguimos hacer Y lo detectamos En el momento idóneo De ahí es de donde sale La rentabilidad ¿Vale? Entonces Es más fácil Tratar de identificar Frente a dos activos Cuál de los dos es el mejor Que con uno de ellos Si va a subir o va a bajar Como decíamos Vamos a tratar De enfrentar Esos buenos valores Con valores no tan buenos Luego veremos Que criterio vamos a usar Para seleccionar Este tipo de boxeadores O a quien vamos a tener En nuestro equipo ¿De acuerdo? Y vamos a ver un poco El comportamiento relativo Que tienen uno sobre el otro Por ejemplo Hablábamos de nuestro De nuestro análisis posterior Lo vamos a rescatar un poco En el caso particularmente Que tuviésemos A BBVA Como el mejor sector Y por otro lado Los márgenes del negocio Nos indicasen Que algo va a suceder Nos fijamos también En el caso de Brasil Que es una economía Emergente Que está presentando Ni malos datos Sabéis que además Está con muchísimos problemas En cuanto al gobierno Quiere hacer un impeachment A Dilma Rousseff Entonces Pensamos que Aquellas compañías Que tengan exposición a Brasil Más si cabe La rebaja de rating A una basura Pues no lo van a pasar También este año Y entonces Destacamos en este sentido Que BBVA Y Banco Santander Con lo cual Nos parece que BBVA Es el mejor valor Y el boxeador malo En este sentido Va a ser Banco Santander No tengo nada En contra de ellos Y eso que Hoy les he pagado Un montón de comisiones Pero Pero en este sentido Va a ser la que utilicemos Nosotros En nuestra operativa Pongamos que Pensamos que BBVA Es la parte buena De la pata ¿Vale? Compramos por tanto De acciones Por valor de unos 100.000 euros Y por otro lado Pensamos que Banco Santander Va a comportarse De una forma peor Entonces también Nos rascamos un poco El bolsillo Bueno en este caso no Porque son los que No pagan a nosotros Y vendemos O iniciamos una posición Vendedora En Banco Santander Doy por hecho Que todos los que estamos aquí Sabemos posicionarnos Tanto comprados Como vendidos ¿Vale? Si voy demasiado rápido En alguna cosa Me paráis Me preguntáis No hay ningún tipo de problema Pues bueno Estos son datos De hace apenas unas semanas BBVA durante los últimos meses Ha caído un 32% Y Banco Santander Ha caído Un 38,96 ¿Vale? Con lo cual ¿Qué hubiera pasado? Pues Que si yo en este caso Me he comprado BBVA De esos 100.000 euros Que yo deposité He tenido un rendimiento negativo De un 32% Eso se traduciría En los 32.000 euros Menos Que tendría yo ahora mismo Por mi posición En BBVA Pero es que no era Mi única estrategia ¿Por qué? Porque además Tenía una posición bajista En Banco Santander Esa posición bajista Es la que yo he acertado Y me ha reportado Ese 38,96% De caída Traducido A los 100.000 euros Una plusvalía De 38.960 euros Lo cual Se traduce En un resultado Estrategia De menos 32.000 Más 38.906.960 euros Sobre los 100.000 euros Que yo he necesitado Para esta estrategia Porque hay que dar en cuenta Que Santander Ha entrado vendido Supone prácticamente Un 7% De rendimiento En un año ¿Vale? Fijaros que si yo Exclusivamente Hubiese comprado BBVA Mi resultado Hubiese sido De una pérdida De 32% ¿Estaba yo equivocado En el análisis Que había hecho? La respuesta es que no ¿Vale? El problema es que Si hubiera comprado BBVA No estaría invirtiendo En base a mi análisis El análisis no me ha dicho Que BBVA Está sobre Está infravalorado En el mercado Me ha dicho Que es el mejor Dentro del sector bancario ¿Vale? Entonces El hecho de combinar Una operación corta Y una operación larga Lo que me permite En este sentido Pues como viene ahí Es ese rendimiento conjunto Del 7% Sobre mi estrategia ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo digo porque esto Hasta aquí es la parte De la base Una duda ¿La inversión no es de 100.000? Sino de 200.000 No Sí, no En mercado van 200.000 El problema es que Para llevarla a cabo Necesito 100 Porque los 100 Que yo vendo De Banco Santander Se me integran directamente El primer día que lo vendo Luego tengo que devolverlos Pero en el primer desembolso Que yo hago Hago exclusivamente 100.000 Pero bueno En realidad Entre las dos patas Los nominales son 200 En mercado No tengo 200 De hecho es que no tengo Ni 100.000 ¿Vale? Es decir El riesgo real Que yo tengo Al estar comprado y vendido De dos empresas Que tienen un coeficiente De correlación De casi de 0.95 Es muy bajo Es decir La exposición que yo tengo Al mercado Es muy muy baja Hemos visto que el análisis En los dos ejemplos Que hemos visto Tanto en el de comprar BBV Y vender Santander Como en el de comprar BBV El análisis era el mismo Lo que ha cambiado Han sido los resultados De perder 32.000 A ganar 7.000 A diferencia Entonces ¿Cuál es el problema Que me encuentro Con muchos inversores Con los que Suelo conversar todos los días? Que las ideas Que tienen Están genial Son muy buenas El problema reside En cómo las traslado Al mercado Está ahí La idea es buena Oye yo es que creo Que va a pasar esto Y muchas veces Estoy absolutamente de acuerdo Contigo en tu planteamiento El problema es que luego Cuando eso se traslada A una oportunidad Estoy invirtiendo En base a algo Que no es mi análisis Que es lo que nos sucedía antes En el caso de De la posición de BBVA Pues nos vamos a buscar Gente buena En nuestro equipo Luego ya habrá tiempo De buscar gente mala ¿Cómo se busca gente buena? Pues de la misma forma Y se busca gente mala Poniendo filtros En este caso Vamos a poner filtros fundamentales Luego vamos a ir Un par de screeners Me voy a meter En la parte de análisis fundamental Lo voy a hacer muy rápido Porque a medida Que van pasando minutos En la parte de análisis fundamental Las pestañas Empiezan a bajar Poco a poco Es un tema Un poco ladrillo Entonces vamos a pasar rápido Por él Ahí podría preguntar Cuanta gente Utiliza una solución fundamental Aquí Bueno nosotros Una buena puesta Nos vamos a usar Me adelanto algunas preguntas Que suelen hacer Con este tipo de presentaciones Yo suelo escoger Las compañías En las que entro En este tipo de operaciones Por criterios fundamentales Ahora el timing Me bajo hasta el técnico ¿Vale? Entonces Ahora mismo Lo que vamos a hacer Es poner pequeñas pruebas Que aquellas compañías Que consigan superarlas Las catalogaremos Como posibles Compañías buenas Porque se me va a colar Un poco de todo ¿De acuerdo? Y aquellas que no pasen el filtro Pues vamos a ver Que son un poco Pues las más mediocres Dentro de cada sector Un primer ejemplo De filtro ¿Vale? Es una compañía Que al menos Tenga una capitalización De unos mil millones De euros Que Que creedme Que hay que rescarse Bastante el bolsillo Para conseguir algo de esto Pero tampoco es mucho ¿Vale? Para una compañía cotizada Si no quiero tener el riesgo De meterme en una posición Que luego pueda tener Bastante liquidez Un Roby Un No sé Un Fisfarma Una cosa de estas Pues necesito tener niveles De De market cap Altos Para Quitármelos de encima Y vamos a pedirle Un ROI Un ROI El retorno sobre el equity ¿Vale? Se calcula como El beneficio neto Dividido De De la parte De equity De patrimonio neto De las compañías Y le vamos a pedir Que la rentabilidad Sobre el patrimonio neto Sea de un 15% O mayor Durante el último año ¿Vale? Aquí que no me tiro una piedra A toda la gente Que sepa Mucho más fundamental Que yo Pero vamos a decir Un poco Como Es el retorno Por cada euro Que han puesto Los accionistas ¿Vale? Realmente no es por cada euro Porque por ahí De reservas O otro tipo de cosas Pero bueno Más o menos Vamos a asemejarlo Como un poco Ese tipo de retorno Pero claro Hay compañías Que lo pueden hacer Bastante mal Y durante un año Dar la sorpresa ¿Vale? Eso suele pasar Por ejemplo Cuando cambian de gestor El primer año Del gestor Es horrible 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 Y el segundo Es la leche ¿Vale? Porque al final Dotan cosas Que no tendrían Que ser tan agresivos Etcétera Ellos se van Preparando un poco El cambio Entonces para quitarnos Un poco eso Vamos a decir Bueno Te pido Que la media De los últimos 5 años Sea de 10% O superior Ojo Este filtro es duro ¿Eh? Esto es duro Porque en los últimos 5 años Ganar un 10% Sobre el patrimonio neto En media Es duro ¿Vale? Entonces aquí es donde Se nos va a caer La gran parte De la Del número de empresas Y luego vamos a decirle Está muy bien Que tú tengas rentabilidad Sobre tu patrimonio neto Pero si tú te endeudas Como un loco Seguro que vas a tener rentabilidad Pero si te pido Sobre el patrimonio neto Estás haciendo un poco de trama Entonces te voy a poner un límite Para ese capital de deuda ¿Vale? De ahí que pongamos Que el de tu capital Este no sería menor o igual Que si ¿Vale? Y luego por último Vamos a hacer una medida Que esto es un poco También lo que utilizan Los bancos A la hora de dar hipotecas Pero bueno Llevado un poco Al mundo de la empresa Que es el ratio De interest coverage Que viene a marcar un poco Cuántas veces Puedo con mi beneficio Pagar los intereses De la deuda ¿Vale? Entonces le vamos a decir aquí Que tiene que ser Mayor que 5 O que en este sentido Necesite prácticamente Un 20% O menos De mi beneficio al año Para pagar la deuda ¿Vale? Es decir que la deuda Tampoco Acabe siendo algo muy agobiante Y entonces Me voy con este filtro A ver lo que estoy pidiendo ¿Has visto lo que pido? Esto es un poco ya En letra Lo que tengo Voy con esto Me va a salir Un filtro De compañías De media alta capitalización Con retornos buenos Durante los últimos años Y que no se hayan pasado Deudándose ¿Vale? Por lo general Los resultados Como viene ahí Pues son empresas Dedicadas a actividades Muy exclusivas Sale Iscofan ¿Cuántas empresas Hay en el mundo Que se dedican a hacer Envoltorios cárnicos? Tres Va a salir Amadeus En el mercado español Va a salir Por ejemplo Red Eléctrica Que tenemos Un monopolio De distribución De electricidad Van a salir Empresas Que por lo general Se dedican A cosas muy muy específicas Una empresa farmacéutica Que se dedica a hacer Las pruebas De embarazo Para Las pruebas de embarazo Va a salir Un fabricante de frenos Va a salir Es decir Van a salir cosas Que son muy Muy ganas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque son compañías Que durante los últimos Cinco años Han tenido muy buenos beneficios Que no tienen mucha deuda Y eso En un mercado más global Si son sectores Muy comunes En los que las Las barreras de entrada Sean bajas Si tú tienes mucho beneficio El año que viene Seguro que tienes Una empresa Haciendo de la competencia ¿Vale? Entonces vamos a encontrar Un poco Compañías Con una posición Más oligopolística Dentro del mercado Si aplicamos esto Desde hace prácticamente Unas pocas semanas De dos mil Dos mil Dicoempresas Analizadas Salen estas ¿Vale? En España salen seis En Francia salen once En Alemania salen veintisiete En Italia salen nueve En Suiza salen dieciséis Parece que la pregunta Ahora mismo es ¿Cuáles son las seis españolas? Ahora las vamos a ver Ahora las vamos a ver Aquí tenemos algunos resultados Os comentaba Amadeus Viscofan Diasorin Brembo BAS Continental Alicación neumático Sodexo Los de los Cheques Bumet Louis Vuitton Roche Farmacéutica ¿Vale? Son compañías Algunas grandes Algunas medias Pero sobre todo Que ostentan una posición De dominio En el sector En el que están operando Ya con esto nos queda Vamos a saber Cuáles son las buenas Cuáles son las malas Nos va a faltar el timing ¿Vale? Que es la parte que vamos a ver Ahora mismo Por técnico Cuando inicio la estrategia Como la gestiono Cuando la finalizo Si os parece De todas maneras Hacemos una pequeña pausa Nos vamos a hacer el filtro Al programa que vamos a utilizar hoy Para que veáis como se hace Y ya volvemos Y vemos en este caso La parte más técnica ¿Vale? Yo uso varios screeners Os voy a enseñar yo Hoy Dos de ellos ¿Vale? Este es Un diario De Reigno San Jaime Saltáñez Y tienen la parte de Markets Si veáis Que voy a tener Aquí en Markets Market Data Tenéis Equity Screener Y Me viene un poco Los criterios Con los que yo voy a trabajar ¿Vale? Aquí tenéis uno Ahora vamos a ir poniendo Los criterios Fijaos que hay 37.890 empresas Analizadas ¿Vale? Un montón de sitios Y luego nosotros Tenemos otro Esta es la página Esta es la página De XTV Que os sonará más Que es la página La de España Esta es la de Seden En Londres ¿Vale? Y aquí tenemos otra ¿Vale? Ya de hecho Esta es la que Vengáis dentro Un poquito En España Y aquí tenemos Otro screener Dejaros que tengo Aquí un montón De compañías A las cuales Yo le voy pidiendo Por ejemplo Le digo De todas estas Que me estás dando Veo por ahí A Bengua A Bengua Os prometo Que no sale En el screener ¿Vale? Si seleccionas Por ejemplo En mi caso Solo compañías españolas Analiza compañías españolas Si yo digo ¿Cuáles de las compañías españolas Que están aquí analizadas Han tenido Un retorno En el último año Un poco del 15% Pues fijaros que me baja ¿Vale? Antes tendría como unas 6-7 páginas Y ahora tengo una Solo estas empresas Han conseguido Durante el último año Tener Un beneficio Sobre el patrimonio negro Sobre el equity Por ejemplo El que quiera Escoger una compañía De estas Y luego le quiera poner Por ejemplo La rentabilidad por dividendo Pues que yo quiero Mínimamente un 3% De rentabilidad por dividendo ¿Vale? Pues ya tiene menos ¿Vale? Porque las que le paga La rentabilidad por dividendo Pues son estas ¿Vale? Entonces Ahora veremos un poco Cuáles son Luego os dejaré por aquí El enlace Para aquellos que Queréis trastear Todo lo que queráis De hecho tenéis Algunos screeners Están predefinidos Pues el El que tenía Vendiendo en Graham El OPE Expectations Esto es la parte De compañías Que estén Cotizando en Pérez Muy bajos Por ejemplo En Pérez Desde 7 hasta 8,5 Aquellas que Que no coticen Muy caros Y que paguen Buenos dividendos Pues ya tenéis Aquí unos pocos Perfiles Que si veáis A aplicar Pues directamente Os lo hace ya De forma autónoma ¿Vale? Pero vamos a ver A mí no hay conocido Este Vamos a ver también El de Financial Times Vamos a entrar en Europa Dentro de Europa Nos vamos a ver Los principales mercados Que comentábamos antes O bueno Vamos a poner Este caso España También España en la análisis Cubre unas 138 Compañías De las cuales Vamos a pedirle Que el Market Cap Creo que he puesto 9 ceros Vale Fijaros que de las 138 Me he quedado ya con 50 ¿Vale? Ha extendido mucho el mercado Vamos a ponerle un criterio De las 138 Vamos a ponerle un criterio Y como comentábamos Vamos a pedirle por ejemplo El beneficio sobre el último año Aquí tenemos el Cumulative Nos quedan 50 Boxeadores a los cuales Van a ir cayendo por el camino Con este filtro Se me han caído Bastantes Me han quedado 17 Si ahora le digo Que las medias son 10 Seguro por aquí Ya solo me quedan 12 El Interes Cover 5 Ya me quedan 7 Y el de tu capital no hace No va a hacer falta Y tenemos aquí los resultados Para el caso Como habíamos comentado Pues está Amadeus Está A3 Media Está A3 de distribución Como día Está ENAGAS Que tiene también El monopólio en España De distribución de gas Tenemos a ProSegur Tenemos a Red Eléctrica Y tenemos a Biscofan ¿Vale? Estas son las compañías Que han pasado nuestro filtro Ahora la pregunta es Fantástico Ahora lo hacen bien Lo hacen mal Como lo hacen Nos vamos abriendo Por ejemplo ProSegur Biscofan No sé El día Está cayendo bastante Abrimos un poco Las cuentas de empresas Luego veremos más mercados Aparte del español Y en el caso de Biscofan Que en el último año Ha caído un 13 y 2 por ahí Nos vamos hasta abajo Y vamos un poco a la evolución Pues fijaros Biscofan En los últimos 6 meses Menos 6 Último año Menos 13 5 años 81 Ya pero es que Biscofan Ha caído un 6 Y el IBE es un 12 Y es que Biscofan El último año Ha caído un 13 Y el IBE es un 24 Desde un año para acá Consumer Staples Que es el sector Donde se encuadra Biscofan Ha caído un 56 En el último año Vale ¿Ha caído todo el sector? Sí ¿Ha caído la renta mayor En el último año? También Vale Daos cuenta que de hecho La foto que sacamos ahora Va a ser la mayor caída Porque el ciclo que tuvieron Las bolsas de seguridad El año pasado Algo más o menos A estas alturas Sobre al grilo Así ¿De acuerdo? Pero nos encontramos Con que la compañía En este sentido Pues se ha comportado De forma Algo mejor En el caso de Prosegur Empresa de seguridad Vale Aquí tiene los gráficos La evolución En el rojo De Prosegur En amarillo El IBEX Aquí lo enfrenta Con el industrial Y aquí se va Una parte de seguridad Vale Pues de nuevo Tenemos Muy buenos datos De la media De sobre todo De los seis meses Y un año Que es lo más relativo Pues muy bien La evolución De Prosegur En el caso de Nagas Pues lo mismo Vale Pues fijaros Que siempre las compañías Suelen estar por encima Tanto de su sector Como del mercado en sí Vale Vamos a día El euro Lo habrá hecho peor Muy ajustado A tres media Vale Pues a tres media También Muy bien Por encima Del sector No solo pasa Curiosamente Con las empresas españolas Sino que en el filtro Cambiamos algún parámetro Y nos vamos a ir A automercado Por ejemplo Nos vamos a ir A Italia A Alemania Nos vamos a encontrar Que Que suele pasar Así que siempre va a haber Compañías malas Compañías buenas Que lo hagan mejor Que lo hagan mejor Que el sector Pero la gran mayoría Lo que yo no voy a encontrar Es decir El filtro que yo luego Tengo que analizar No son 30 empresas No serán 30 empresas No serán 3.000 Y eso pues es algo Que Me ayuda bastante Tenemos 33 Teníamos 11 italianas 22 Empresas En saldo Hasta seguir Hacer trenes Tenemos BMW Ahí vamos a hablar De Continental Vamos a olvidar Lo que no hayamos No hayamos comentado antes DeutschPost DeutschPost No la voy a abrir Porque está en conversaciones De no que la abrimos Si queréis Pero está viendo Fusionarse Y por tanto el precio Pues está Arriba Pero bueno Tenemos Henkel Vale Son empresas Como veis Que os vais a encontrar Que por norma general Tanto en 8 meses Como en un año Pues lo hacen Mucho mejor Tanto Frente al índice Como frente Vale Tampoco vamos a olvidar Todas Pero bueno Por fin muy cercana A Bayer BMW Continental Vale Bueno Podríamos tirarnos así Un montón de tiempo Mira DeutschPost Contra el DAX Le gana Pero contra los industriales No Vale Pues que tengo Una preguntita Vamos a seguir comentando Una pregunta un poco maliciosa Los datos fundamentales Están calculados A fecha de hoy Efectivamente Pero la evolución de gráfico Es de los últimos 90 días Y los fundamentales son de ahora Claro Pero la evolución de gráfico Es de hace X meses Claro Entonces ¿En qué nos tenemos que fijar Fundamentalmente? Pues en la evolución Desde un año para acá De 6 meses para acá Porque va a ser la que te muestre Realmente La fortaleza Pero lo que tú eres creyendo Lo has aplicado Por los datos de ahora Sí ¿No has visto los datos que tenían Hace 6 meses? Claro Entonces ¿Qué es lo que? Ahí entramos un poco En la parte de tendencias Si una compañía Lo viene haciendo bien Con estos ratos Ten en cuenta Que voy a aplicar Por ejemplo Sobre los últimos beneficios Pero he pedido 5 años Si durante los 5 años Me viene haciendo una compañía Buenos negocios Es más probable Que lo siga haciendo En un año ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en algún punto de inversión O puede que se me tenga Claro Pues entramos en la parte De tendencias Lo normal Yo creo que una tendencia Siempre suele ser Que persista Antes que se cambie Son compañías Que tienen un sector Muy definido Que son medio monopolistas Pues lógicamente Se espera que sigan Como venían siendo ¿No? Pero Entonces sí Entonces En este sentido ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues teniendo en cuenta Que lo que tenemos ahora mismo Es un área de inversión Mucho más cerrada Porque ya no tenemos Las 2.500 Empresas En las que nos hemos quedado Con unas 50 Y viendo que esas 50 El porcentaje de empresas Que bate Tanto al índice Como al sector Es mucho más alto Lo que nos vamos a pasar Es a la evolución del precio ¿Vale? Porque efectivamente Lo vienen haciendo muy bien Desde el punto de vista De las cuentas Pero como lo viene haciendo La acción ¿Vale? Esa es la pregunta Que me querías hacer Claro, claro Es decir Por un lado Sabemos que son buenas empresas En la parte fundamental Sé que estoy comprando Probablemente valor Pero ¿A cómo estoy pagando ese valor? ¿Vale? Pues no tiene sentido Tampoco Entrar a una compañía de estas Cuando está cotizando Realmente cara Ni venderla Cuando la tenga Justamente abajo Entonces Habiendo identificado Y habiendo reducido El horizonte de inversión A ese tipo de empresas Que yo creo Que pueden ser buenas Empresas Que pueden hacer bien Al menos un año más O medio año más Que lo que yo voy buscando Me voy a la parte técnica Me voy a la parte del gráfico ¿Vale? Y entonces Estoy repitiendo Entonces En ese sentido Lo que vamos a ver ahora Es Muy bien Pues esas empresas ¿Vale? Pues ahora ¿Cómo inicio esa estrategia? Bueno Pues en primer lugar Yo lo he comentado Para esta parte Sí que me voy a la análisis técnico Sí que primero No es solo Marcar un objetivo De beneficio Y de pérdida ¿Vale? Y luego hablaremos De ajustes Porque no es lo mismo Enfrentar a una empresa Que tenga una beta Con respecto al mercado Es decir Que se mueve de una forma Bastante más lenta Que el mercado Y enfrentarlo Pero sí que no es lo mismo Enfrentar a Enagastro SACIR SACIR está acostumbrado A subir un 3% Todos los días Y enagastro Encima El día que sube más de un 1% Es una fiesta ¿Vale? Entonces Eso también Pasaremos a ajustarlo ahora ¿Cómo manejo el timing? ¿Vale? Lo que me preguntaba antes Alberto ¿Qué busco para que la empresa Que yo a priori Pienso que es mejor que la otra Me empiece a ser atentada? Pues aquí tenemos algunas Estrategias ¿Vale? No tienen por qué ser estas Pero son unas que se pueden utilizar Son figuras de cambio Ya perforadas ¿Vale? Es decir Tanto Indicándome que están finalizando Una estrategia Un movimiento bajista Como diciéndome que están saliendo De un canal Como diciéndome que Acaban de completar Un patrón de continuación De tendencias Es decir Un triángulo En las dos acciones Porque se comportan De forma muy similar Pero me he dado cuenta Que en la buena Ya ha roto el triángulo Y en la mala no Pues eso sería Un primer momento Para plantearme Entrar en la estrategia ¿Vale? La volatilidad Cuando veo que Va a influir Alguna noticia Sobre los valores Que iba a tener en cuenta Yo recomiendo Que no entréis Pero si en este caso La volatilidad Veo que viene creciendo El volumen A la par que viene subiendo La acción Mientras que En la que yo creo Que se va a compartir Lo contrario Es decir Que al menos El volumen Se mantiene Incluso de cae Suele ser señal De entrada también ¿Vale? Y luego Ruptura de tendenciales Relevantes a mi favor Pues claro Tanto cuando te rompe Una línea de tendencia bajista Que la otra todavía No lo ha hecho O cuando te rompe Una O se apoya La línea de tendencia Bajista Y empieza a rebotar Y la otra Está perforando Pues lo mismo ¿Vale? Es decir Son un poco Aquí es ya Más parte del análisis técnico Momentos en los cuales Yo puedo empezar a pensar Que es momento Para fijar la pelea Es momento ya Para empezar Con la estrategia ¿De acuerdo? Y para verlo gráficamente Pues Alberto lo trabaja Mucho así también Yo creo En la parte De gráficos relativos Con los dos ¿Vale? Puedo graficar Directamente la diferencia O puedo hacer Los dos gráficos En base relativa ¿Vale? Por ejemplo Aquí lo tengo Hecho en base De 2011 Esto es Enagas y Gas natural Valían prácticamente Lo mismo El 27 de noviembre De 2011 Y ahora mismo Una vale 25.86 Valía 12.000 por 25.86 Y las dos Son 16 euros ¿Vale? Entonces Ahí Me gustaría Una puntualización Una percepción Es que cuando Haces un gráfico De este tipo Se vuelve muy sensible El punto de origen Que tomes Sí Claro Si no lo pones En base 100 ¿Vale? Entonces Aquí en este sentido Yo no veo Incluso Que tome base 100 Nosotros hemos tomado La base 100 El 10iembre De 2015 Que el 10iembre De 2012 Lo que te sale Que parece que diverge A lo mejor Tomando otra base Distinta no diverge Luego lo vamos a hacer Con spreads Lo vas a ver también En este sentido Son las dos formas Lo podéis graficar Dos a la vez Para ver diferencia O graficar directamente Spread Vamos a ver las dos En caso de precio Tenéis ejemplos Tenéis enagas Bueno Ahora veremos unos cuantos más Pero la parte de la gestión De la posición Se debe hacer Esto es importantísimo Se debe hacer en conjunto ¿Vale? Si yo entro en una posición Y hago un relativo Y me salgo de una parte No, es que Yo estoy Comprado de BBV Eso lo has hecho tú ¿No? Sí De repente veo Que cogen una tendencia Y digo La pata mala Y deja la otra correr A veces sale A veces no Efectivamente Ahí ya no estaríamos Invertiendo en relativos Ya nos cambiamos a direccionar Pues que me compro BBV Y me vendo Santander Y cuando han bajado Yo creo que ya no va a bajar más Me cierro Santander Con ganancia Y ya espero que me Que me recupere BBV Pues ya no estás haciendo relativos ¿Vale? Ahí ya te la estás jugando A que has hecho relativos Durante un tiempo Y luego te has metido En una posición direccional ¿Vale? Entonces Esto van de la manita Van casadas Con una esposa La una con la otra Cuando abro Las dos a la vez Cuando cierro Las dos a la vez Si no Estaré haciendo otra cosa Pero relativos no Y el hecho De enfrentar activos Con distintos horarios De negociación Puede dar pie a Desajustes temporales ¿Vale? Ojo Si metemos una posición gorda Y me meto Un relativo de DAX Contra IBEX Y el futuro Del IBEX A partir de las 5 y media Tiene una liquidez Pauperma Y el DAX Me aguanta hasta las 10 abierta ¿Vale? O lo hago con el Con el IBEX Y el SP500 En futuros Y el SP500 En Glovex 24 horas ¿Vale? Pues puede que el ajuste Que haga el SP En esas horas Que el IBEX Está cerrado Me venga en mi contra Y me pueda hacer Que me salte De alguna posición ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo malo De estar invirtiendo Con relativos? Hemos visto que tiene Muchas ventajas Que tengo menos riesgo de mercado Que a priori Sobre todo más en relativos Si acierto Va a ser más Entre comillas Por mi Y menos porcentaje de suerte Y si fallo La culpa va a ser Más mía Y menos porcentaje De mala suerte ¿Vale? Porque ahí me estoy equivocando Dos veces Si he buscado con verja O que hago de verja Pues si me estoy equivocando Me he equivocado yo ¿Vale? Si yo hago un análisis De BBVA y tal Y cae Pues sí El análisis podrá estar bien Mal Pero no lo tengo muy claro ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo malo De la parte mala Este tipo de estrategias? Que no hay un stop Que me lo pueda poner En un gráfico ¿Vale? Porque si estoy comprado Y vendido No tengo ni idea De que va a hacer el mercado Si va a subir o va a bajar Yo creo que una Lo va a hacer mejor Que la otra O porque va a subir más O porque va a caer menos Pero lo que no sé Pero lo que no sé Si va a subir o va a bajar Porque para eso hubiera hecho Una aparición direccional Claro Entonces ¿Qué es lo malo? Que no puedo ponerme un stop ¿Vale? El stop tiene que ser mental Con todo lo que eso conlleva ¿Vale? Que es cierro Pero que parece que ahora va a recuperar Mejor lo aguanto Mejor no ¿Vale? Entonces es un poco Lo que tengo que hacer Tengo que ser muy disciplinado Marcarme Yo aquí lo hago En euros El stop Tanto para bien Como el stop profit La parte de beneficios Igual ¿Vale? Entonces me lo pongo Y cuando llega Llegó Y se acaba Y luego la parte De cerrando la operación Aquí lo vamos a ver En este caso con gráficos Y luego lo veremos con spreads En este sentido Pues bueno Las operaciones Finalizan en los dos supuestos Que se ha alcanzado Mi nivel de objetivo De beneficio o pérdida Porque me ha salido bien O porque me ha salido mal ¿Vale? Depende de que relativo salgáis Y por ejemplo Trabajáis en acciones Podéis ir buscando Niveles de rentabilidad Del 5% En horizontes temporales De prácticamente medio año ¿Vale? Entonces tampoco mucho más No penséis que una operación De relativo Os va a daros un 80% De rentabilidad En dos meses Porque no va a ser así ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si me equivoco Va a ser igual ¿Vale? Si me equivoco Y lo he hecho mal Pues igualmente Pues pierdo un 5% En seis meses No tengo que estar Todos los días Constantemente Pegado Para ver cómo van Mis posiciones ¿Cómo suelo trabajar yo aquí? 5 o 3 más o menos ¿Vale? Es decir Voy buscando en realidad Un 5% Voy arriesgando En el entorno del 3 3,5% Incluso 4% ¿Vale? ¿Qué me exige eso? Pues tener A priori Una tasa de acierto Me puede permitir Cerca del 42% De las veces Fallando Una de cada dos Aún así Si mantengo Mi 5, 3,5 5, 4 Sigo siendo rentable ¿Vale? Entonces fijaros Que da pie Para fallar muchas veces Y aún así No tenerse que lamentar Aquí en este sentido Ese ejemplo Entre Santander Y BBV ¿Vale? Aquí la base Está puesta Estaba puesta Por 5 años A ver Por ahí No solo ese dinero En gráfico diario Y veis como Por ejemplo BBV Que estaba graficado En negro Lo hace No, perdón Santander Que estaba graficado En negro Lo hace Lo hace Mejor Bueno Lo hace peor Luego sea igual A que BBVA Cuando me doy cuenta Que en este sentido Se empieza a cerrar ¿Vale? Aquí lo que vienen Los dos gráficos Luego lo veremos Con dos Pero aquí tengo Una figura Claramente El doble suelo Que aguanta Y luego es perforada La baja Mientras que aquí Fijaros que Aparte que hay un poco Una divergencia artista Que sí que cae A plom ¿Vale? Pues si yo estuviera Comprado de BBVA Y vendido de Santander ¿Cuál es el aviso Para salir? Pues el hecho De que la que yo Considero que es mejor Ha completado O iba a completar Una figura de vuelta Que parecía Que todo apuntaba Que iba a ser Un doble suelo Y justamente En la parte En la cual está El soporte Me lo pierdo ¿Vale? Y ahí ya cuando Me lo pierde Y veo que la supuestamente Mala está aguantando Fuera ¿Vale? Entonces ¿Qué tipo de activos Puedo enfrentar yo aquí? Pues todo Lo que sea Sujetible Sujetible Como hay aquí De ser vendido No pasa nada Por vender Banco Santander No va a venir La señora Patricia Botín Y me va a tocar La puerta Y me va a decir ¿Qué has hecho Vendiendo Banco Santander El eje? ¿No? ¿Vale? Entonces Digo Santander Pues siempre lo pongo De ejemplo Pero Dicho esto Puede ser cualquiera ¿Vale? ¿Puedo hacer relativos En acciones? Hemos visto que sí ¿Puedo hacer relativos En índices? También ¿Puedo hacer relativos En materias primas? Y aquí vamos a hablar Luego Os voy a dar una oportunidad Que a mí personalmente Me gusta mucho También En renta fija También ¿Cuál es el índice El spread más conocido Que existe en España En renta fija? ¿Alguno lo sabe? ¿Tú no que tienes ventaja? No, pues no es que yo ¿En España solo? España O sea, con bonos españoles Lo que está más en las noticias Ah, bueno Sí, tiene que ver Bueno, tiene que ver Alemania también Vale La prima de riesgo ¿Vale? La prima de riesgo Con Alemania ¿Qué es? No es más que la diferencia Entre lo que es el bono español Y el bono A 10 años alemán El boom Vale, el bono español Daba en 2014 inicios Un 3,50 Anualizado Y ahora está pagando Un 1,50 1,51 Pero verá bien Y ha bajado un 2% Entonces te van a decir Los políticos Fenomenal Ha bajado un 3,50 Un 1,50 Soy la leche ¿Vale? La prima de riesgo En Alemania Ha pasado de 190 A 134 Tampoco ha bajado Ha bajado Cierto es Pero no ha bajado Tampoco tanto ¿Vale? Entonces ¿Qué ha pasado? Pues básicamente Que el mercado de renta fija Se ha contraído Todas las rentabilidades Por la tremenda burbuja En la que estamos inmersos Pero como decíamos ¿Vale? Es decir La renta fija Tiene también Sus express Sus horquillas ¿Vale? Y es también Susceptible De poder ser Invertido Mediante esta técnica Eso El valor relativo Y las divisas ¿Qué creéis? Las divisas Pensáis que se puede hacer Valor relativo Que no Así es que de hecho Es lo que hacemos ¿Vale? Es decir Cuando invertimos en forex Directamente Estamos invirtiendo En relativos ¿Por qué? Pues porque tenemos Una divisa base Y una divisa contramortía Cuando yo compro Euro dólar Estoy comprando euros Financiándome en dólares Estoy haciendo dos operaciones Y cuando la cierro Estoy devolviendo En este caso el capital Igual ¿Vale? Si hago euro yen En euros En yen Si hago libra dólar En libra En dólar Es decir Que todos aquellos Que habéis trabajado En mercado forex Ya habéis hecho relativos Pero Con una puntilla Es que es direccional O sea Cuando hablabas de relativo Estás jugando al spread De los activos En divisa Estás jugando al spread Bueno Al tipo de cambio Entre dos Estás directamente Haciendo operación direccional Sobre el spread Que tiene ese mismo riesgo Direccional Que comprar una acción O sea En la teoría Sí Porque tú al final Una acción Está referenciada A un euro Que el valor del euro No cambia de valor Y aquí Cuando haces una divisa Hay una divisa Las dos divisas Cambian de valor Claro Ahí es a donde vas Pero al final No consideraría Que meterse en un euro dólar Es una estrategia De valor relativo Porque tienes un riesgo Direccional enorme Son las dos Direccional y el valor relativo Es valor relativo Porque está haciendo dos operaciones Financiándote en dólares Si estás comprando Para invertir en euros Y lo que estás haciendo Es una operación direccional Sobre el tipo de cambio Que ya es spread Ya es orquilla Entre las dos Entonces Estás haciendo un direccional Luego lo veremos Por ejemplo Si restas Lo vamos a hacer con spread Pero de restas Muy sencilla Y lo vamos a ajustar Restas al coste A la acción de BBV Le restas la de popular Yo sobre eso Veo el gráfico Si lo compro Estoy haciendo relativo No Estoy haciendo relativo Pero estoy haciendo un direccional Sobre el spread Vale Que es un poco lo que Lo que me quiere decir Que es así Entonces En este sentido Si yo hago un euro dólar Es exactamente igual Vale Si hago un euro yen Si hago etcétera Voy a necesitar dos operaciones Porque no puedo comprar una divisa Sin dar nada a cambio Y si doy algo a cambio Tiene que estar monetizado Es decir Tiene que estar referenciado en algo No puedo comprar el euro dólar Solo financiando en euros Vale Pero En este sentido Entiendo la parte direccional De para arriba o para abajo De todo lo que Ahí os puedo poner un poco De acuerdo los dos Quiero decir Si haces por ejemplo El spread de euro dólar Contra la libra dólar Evidentemente Hay una posición equivalente En euro libra Que te da una costa operativa Claro La parte de hacerlo En sí Tiene sentido hacerla Y por ese lado no Ahora Si haces Libra Kiwi Contra euro dólar canadiense Pues ahí sí Ahí ya estás buscando otra cosa Sí Ya son cuatro divisas Ahí lo que tienes también Es un poco un wirigay En este sentido Aparte por sintéticos Lo utilizan bastantes clientes nuestros La parte de Minors La parte de Divisas Más Menos negociadas O más emergentes Cruces por ejemplo Como el libra yen Que técnicamente Responde muy bien Sale más barato Hacer directamente Libra dólar y dólar yen Que cruzar los dos Que directamente Hacer de libra yen Cuando estoy más tranquilo Digo bueno Es que tengo dos operaciones Que es lo malo De nuevo No puedo poner un stop Porque estoy ya con dos operaciones Si me pongo comprado De libra dólar Estoy comprando libras Financiéndome en dólares Y yo me pongo Largo de dólar yen Estoy corto Y largo de dólar Que si lo hago Con la misma nominal A priori Se me tiene que quitar En el comercado Y estaría quedándome Directamente con un largo De dólar yen ¿Vale? Eso si lo miramos En una plataforma Lo vais a ver Si lo miramos En una plataforma Por ejemplo A parte de effects Minor Es que libra yen Libra yen Lo trabaja Mucha mucha gente Libra yen Libra yen Fijaros en la horquilla Ahora mismo En flotante Es 5,6 Lo he visto Es 5,6 5,7 Si yo directamente Para quitarme el libra yen Me lo hago con libra dólar Y dólar yen Tengo en libra dólar Tengo 2,4 Y en dólar yen Tengo 2,2 2,4 Y 2,2 ¿Vale? 4,6 4,5 Es decir Me estoy ahorrando ahí Desde 5,7 A ese 4,6 Me estoy ahorrando 1,1 Y pues ¿Vale? Que son un ahorro Para vosotros ¿Por qué podéis tener la certeza De que haciendo dos operaciones Estáis haciendo una a la vez? Por el mero hecho De que si hubiera alguna oportunidad De arbitraje No os preocupéis Que hay cientos Y cientos Y cientos De sistemas automáticos Esperando cualquier desajuste En el mercado de divisa Para ajustarlo ellos ¿Vale? Para hacer arbitraje Entre pares cruzados Entonces Aquí tenéis la posibilidad De rebajar Aquellas horquillas Que a priori Que a priori Sean más caros ¿Vale? Nos sirve con todas ¿Qué es lo malo? Estoy llevando a cabo dos operaciones ¿Qué es lo malo también? Que si me voy muy largo en el tiempo El overnight me lo cobra Sobre dos operaciones Y no sobre una ¿Y la comisión si es explica? O la comisión La comisión se es explica Aquí como nosotros vamos Directamente a horquilla Pues pasa horquilla Y ya está Pero si efectivamente Te cobran No por horquilla Sino Aparte de De lo que tú estás Introduciendo Pues una comisión fija Pues te comes las dos ¿Vale? Entonces Esto sirve pues para Para pares Que a priori Tendrían que ser más líquidos Pero un día después Está un poco más caro Pues bueno Así se abarata un poco La comisión de entrada ¿Qué es importante A mí, Javier Destacar Que claro Si haces libra dólar Y dólar bien por separado La cantidad que tienes a meter De cada parte no es la misma Claro Porque el valor del PIB Lo que estás haciendo De cada uno es diferente En cuanto a divisa Con lo cual Hay que ajustarlo Para que te salga el brillante Si no Eso es Lo estamos comentando Igual que luego Cuando tenemos las acciones Lo estamos comentando He dicho a grosso modo Para decirlo Para que la gente No se crea Que es comprar una cosa De la otra No, no Ni muchísimo menos ¿Vale? Porque de hecho Si caemos en el error De decir Queremos buscar un comportamiento Relativo mejor Del IBEX Contra el DAX Yo voy como Como nos comentaba Ahora mismo Alberto A lo gordo Y compro IBEX Y vendo DAX Si yo abro la plataforma Y lo hago de forma predefinida Me estoy comprando IBEX Si no me fico en los lotes Un valor del contrato De 88.560 euros Y si en cambio Y si en cambio me voy Al DAX Y digo Pues yo me vendo el DAX Pues fijaros Que son 250.856 Vamos Aquí no me ha quedado Una operación De relativo Ni para atrás ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues si hemos visto Que el IBEX son La posición que yo quiero llevar Son 88.000 Lo que pasa es que esta plataforma Está medio porque te la ajusta Y yo quiero invertir Ojo voy a invertir nominales No filtro volatilidades Voy solo a nominales Porque hay muchas veces Que yo también la volatilidad La voy buscando yo ¿Vale? Pues si yo le digo 50.000 Me ajusta Y me dice Pues en el caso particular Del IBEX De invertir 50.000 euros En el filtro del IBEX Equivale a una posición De 0.56 contratos Y si yo me voy al DAX Y le digo Pues yo quiero esos 50.000 euros En el DAX Y me dirá Pues lo más cercano Que te puedo dar A 50.000 euros Son 50.526 Que es exactamente 0.2 ¿Vale? Pues aquí yo ajusto Por nominales Por nominales ¿Vale? Pero yo lo puedo filtrar También por volatilidad Pero yo muchas veces Me lo voy buscando volatilidad ¿Vale? Por eso directamente Solo filtro por Por lo que es el nominal de mercado ¿De acuerdo? Entonces de esta forma Como comentaba Alberto Si voy a lo gordo Y vendo lo primero que tengo Y vendo lo otro No Tengo que fijarme Que efectivamente estoy comprando Y estoy vendiendo lo mismo ¿Vale? Este ejemplo Lo estamos viendo Seguimos por aquí No sé qué hora Llevamos Y estoy vendiendo No sé qué hora ¿Cuál va a ser mi objetivo? Pues buscar Casar una pelea De este tipo Es decir Algo en teoría Que sea más predecible ¿De acuerdo? Donde yo a priori Puede haber Cuál puede ser El resultado De De Si algo Lo va a hacer mejor Que otra cosa En base a O bien subir más O bien caer menos De hecho Tal y como están los mercados Yo diría que Lo más inteligente A estas alturas Es buscar algo Que vaya a caer menos Entonces tenemos ejemplos De estrategia Bueno Estos están Gráficos superpuestos Más que nada Por la parte De análisis técnico Para estar muy junto Todo Tenemos Roche contra Pfizer Es para que veáis La evolución Básicamente BMW con Volkswagen ¿Vale? Fijaros aquí En el punto D Como tenemos El barracazo Del verano pasado De Volkswagen Con el escándalo De misiones Ojo Desde que ha vuelto Volkswagen Y se está hablando Bastante de De todo lo que está sucediendo Con las Con las multas Que tiene esta compañía No lo está haciendo Tan mal ¿Vale? Volkswagen hace buenos coches Y por lo más Creo que son unos piratas Pero claro Espero que hagan Malos coches Lufthansa y Air France ¿Vale? Aquí si los dibujáis en base Porque lo podéis hacer directamente Normalizando como ratio Uno entre otro Restando el spread Veremos ahí Multitud Multitud De operaciones posibles Vamos Bueno Este es el IBEX Y el DAX ¿Vale? Va a ser desde Desde abril de 2012 Pero bueno Ha aparecido por ahí Esta es una Esta es una idea interesante ¿Vale? Estamos viendo ahora mismo La horquilla Que hay Entre el futuro Del Brent El mes que viene Y el futuro del mes Dentro de 13 meses Es decir Dentro de Un año Dentro de un mes ¿Vale? Entonces ¿Qué me mide aquí? Me mide Estos son dólares Diferencian dólares Por barril En aquellos momentos En los cuales Veis que está dibujado Aquí en rojo Se llama un mercado Que esté En contango Y la parte verde Se llama Backwardation Lo que quiere decir En el caso De la parte roja Que es lo más fácil De entender En el caso De las materias primas Es que Si yo compro Un barril de crudo Y lo compro Mediante futuros Dentro de 13 meses Me sale más caro Que si yo compras Ese futuro El mes que viene En el caso De este mercado Es muy claro Porque hay una gran Todavía sobre oferta El mercado está inundado De inventarios Aunque se están reduciendo Ahora lo comentaremos Y por tanto El coste de almacenaje Es muy alto ¿Vale hecho? Hay noticias por ahí Que podéis leer Cosas tan estrambóticas Como Alquilar un petrolero Y tenerlo dando vueltas En la costa Con todo el riesgo Medioambiental Que se tiene Porque tenerlo dando vueltas En el petrolero Sale más barato Que tenerlo En tierra firme Y cumplir todas las exigencias De almacenamiento Este tipo de residuos Que hay que tener Entonces Absolutas locuras Lo que pasa En el mercado del petróleo En este sentido ¿Qué pasa? Pues fijaros Como justo cuando Los precios Empiezan a caer con fuerza Que suele ser A mediados de 2014 O estaba en torno A 115 más o menos A partir de ahí El mercado se pega Un batacazo Y el nivel De excedente De oferta estatal Que se llegó a estar El spread en 10 Y pagabas 10 dólares Por el coste de almacenaje Del fútbol En el mercado Del spread durante un año Una auténtica Aburrada Entonces Esta idea La trasladaba Para que se ha adelantado Un poco los arondecimientos Para el rebote Del crudo ¿Qué tiene que pasar Antes de ver un rebote En el precio del crudo De forma sostenible? Pues lo primero de todo Que se vayan licuando Un poco Los excedentes Y los inventarios Que hay ¿Dónde voy a ver Cómo van los inventarios? Aparte de los datos Que proporciona Por ejemplo La agencia de energía En Estados Unidos Aquí ¿Vale? Fijaros que La diferencia Ahora mismo Está en máximos De los últimos 18 meses No sé si has marcado Con el rato No, selecciono con el dedo Pensando que todo el mundo Ve mi dinero Efectivamente Efectivamente no es así ¿Vale? Es decir A ver si nos llega De si se ve ¿Vale? Estamos en máximos De los últimos De los últimos Un año y medio De los últimos 18 meses ¿Vale? Y de hecho Ahora mismo estamos Un poquito más por encima ¿Vale? Con lo cual Antes de plantearme Una operación A un medio plazo Larga en crudo Lo primero que voy a fijarme Es cómo está el mercado De aquí a un año ¿Vale? Porque si veo que sigue En estas alturas Pues hombre Yo creo que lo razonable Sería esperar Ahora ya no ¿Vale? Fijaros que la diferencia En precio Podría pasar Hasta por aquí De hecho La horquilla Entre el futuro Entre dos meses Y el primero Ya ha cambiado A la guarda Y ya está por aquí ¿Vale? Que sería un poco Yo diría La parte más normal En un mercado En materias primas Que esté limpio Y que tenga Un equilibrio bueno Entre oferta y demanda El problema de este mercado Es que hay un desajuste Muy claro Entre oferta y demanda Y como sabéis Este fin de semana Se reúnen los productores Para ver qué hace Un poco con el precio Que Irán no ha ido Brasil tampoco Esta mañana Justamente leyendo Leyendo Bloomberg Me he recibido Un análisis muy bueno De Bloomberg Que me ha quitado Todas las dudas Porque me ha dicho El porcentaje Que ellos estiman Que hay para las probabilidades De acuerdo Este fin de semana Han dado un 50-50 Si miras con eso No me ha quedado Ninguna duda De cómo puede ir Este fin de semana La regla Vamos a ver Spreads En diferencia De precios ¿Vale? No normalizados Que es un poco Yo creo también Lo que comentabas tú Esta es la diferencia Desde Estos están sacados Hoy Desde Desde un año Para acá ¿Vale? Desde el 14 de abril Del año pasado Hasta aquí Que ha pasado Con Santander Contra Popular Y fijaros Como la diferencia Repito Resta de precios Tampoco es exacta Pero esto sería Grafica Por ejemplo Una especie De euro dólar Y aquí vemos Como efectivamente Pues Popular Ha ido ganando Fuerza Con respecto a Santander ¿Qué creo que puede pasar En este par en concreto? Pues yo creo Que ahora Santander Puede coger Algo más de fuerza Frente a Popular A los próximos 6 meses Tiene es cierto La exposición ahora sí Pero creo que también Está penalizado en exceso Y sobre todo Aquellas entidades Que no puedan Trasladar parte De la cuenta De resultados Fuera de la autozona Es decir Fuera de un entorno De tipos al cero Lo van a pasar muy mal Entonces la decisión Por ejemplo El último subidón Que ha tenido Santander Con respecto a Popular En la horquilla Lo tiene a raíz De la decisión De cerrar Esas 1200 Creo que son oficinas En España A partir de ahí El mercado se lo toma mejor Y empieza a premiarlo Le pasa un poco Como a telefónica Que el dividendo Era ya totalmente Insostenible Y el momento En el que dice Que oye Que tengo que Rebajar dividendo Y cancelarlo A partir de ahí El mercado se lo toma muy bien ¿Vale? Porque eso Volverá a la realidad Tiene realidad El entorno De costear tantas oficinas Que tienen Ahora mismo los bancos Con este entorno Y con el que viene Es decir Viendo un poco Lo que viene por delante Pues probablemente no Entonces aquellos Que hagan los primeros ajustes Pues hemos visto Como el mercado Se lo preñe Es un ajuste muy doloroso Desde luego Pero se ve como permanente En esta horquilla En particular Yo me espero A partir de ahora Un mejor comportamiento Por parte de De Santander Perdón Perdón Javier Tienes una cosa Que me he entendido muy bien Dices que aquí está Graficando Por mera diferencia De precios Por mera diferencia De precios Sí Por mera diferencia De precios Tú date cuenta Que si aquí en la horquilla Para que luego Lo veamos Si yo en la horquilla Entro en el entorno De 1.40 O por ejemplo Me voy hasta los 1.80 Tengo en diferencia De precios Unos 0.40 céntimos ¿Vale? Que luego tienes que trasladar Tú A rentabilidad Sobre cada una De las acciones ¿Vale? Pero esto es para Que nos hagamos un poco A la idea De cómo es Si lo haces así Lo que no entiendes Es por qué hacerlo así Si lo haces como Y si lo estoy entendiendo bien Por diferencia de precios Al final Si hay una diferencia Del valor absoluto Del precio De cada acción Entre sí ¿Vas a depender De aquella acción Que tenga un precio No sé si es más alto O más bajo Pero vas a depender Totalmente de eso No tanto del spread Claro Aquí lo que vas a ver Es Vas a graficar La fortaleza O modelo de las empresas Luego cuando lo vas a hacer Va a ser por porcentaje Que digo Bueno Que lo estabas diciendo tú Es decir Claro Que aquella que valga más El porcentaje del spread Del movimiento Es decir El movimiento del spread Va a ser mayor Que aquella que tenga un precio Más bajo Sí Vale Es decir Aquí lo que ha graficar Es la fortaleza Luego lo que haces Es la parte de la operativa Te la llevas directamente A la parte de En la parte de porcentaje Vale Es decir En la parte de comportamiento Sobre una sobre tal porcentaje No directamente el precio Vale Porque aquí lo que vas a graficar Es más la fortaleza Aquí se ve por ejemplo Fíjate De sacir contra el salmante De sacir contra Que te va a hacer Si haces en torno de 30 Es decir En niveles muy bajos Pues aquí lo ves claro Es decir El movimiento que te va a dar Lo tienes que Primero Normalizar para ver la fortaleza Y luego la operativa La tienes que hacer En base A las acciones En el porcentaje No en precio Como Vale Esto es un poco Para que me hagan la idea De cómo van Vale Aquí lo que ves Es que ACS Vuelve a recuperar Algo de fortaleza Frente a sacir Vale Este es un trade Que nos gusta más Que para mercados bajistas Vale Porque por norma ACS Se te tiene Algo más diversificada La cuenta de resultados Que es ACID Y las caídas Suelen ser más suaves Vale Y eso definitivamente A los mandatos Vale Pero suelen ser más suaves Y yo creo que tampoco Para extenderos mucho más BNP contra Deutsche Bank Pues bueno La situación de De Deutsche Bank Todos sabéis cómo es Fijaos que aún así En diferencia De cotización Están Prácticamente Mínimos Del último año Vale Hoy BNP Por cierto Ha hecho más costumbre No habrá acabado Pero bueno Ahí tiene un poco La diferencia De cómo puede ser ¿Cómo puedo trasladar Yo esto? Vamos a hacer una operación Muy No sé Qué voy a quedar Aquí lo que no tengo habilitado Si hay alguna pregunta Voy a seguir Diciéndome ya Vamos a hacer Sintéticas En alguna acción americana Para plantear Un poco Para ver Aquí vamos a hacer Un ejemplo de operación Filtrado por mismo nominal Vale Aquí lo que tendríamos Que ir a buscar Es el movimiento Relativo entre las dos Vamos a entrar Con el mismo dinero La vena de ellas Y un poco Para que viéramos Cómo se casa Una vez En principio Vale Voy a elegir dos Por ejemplo Tecnológicas Vale Nada más Si yo voy a Apple Y me compro 15.000 de Apple Pensando que Apple Va a hacer un movimiento Mejor Por ejemplo Google Vale Fijaros que nuestra plataforma Ahora cuando sale algo Aquellos que seáis clientes Vais a ver Que tenéis ya dos opciones Vale Tenéis EQ Y STK Vale EQ Es lo de toda la vida Es CFD de acciones Vale Pues apalancamiento 1.10 Y el coste creo que es 0.8 Vale Con el mínimo en 8 euros Y con el coste de financiación Todos los días Vale Por el apalancamiento que yo tengo En la parte de STK Este es el producto Creo que tenéis todos Esto por ahí Por la Por la carpeta Vale Esto es un nuevo producto Que hemos sacado Que para Buscar un poco A una Para buscar Algo más conservador Vamos a ver Esto aquí La parte de sintéticas De algunas noticias De la última semana Vale Bueno básicamente Para Tampoco decirme Mucho más Es Como Replicar el efecto monetario De una acción al contado Sin tener Lógicamente La titularidad del título Y por tanto Me ahorro Todo lo que Delive en Canon de custodia Corretaje Que eso es algo Que ya te ahorras Con el jefe de Frente de acciones al contado Lo que te ahorras además Que es el coste Del Swap overnight Que aquí no lo tienes Porque no vas a apalancar El mercado Vale Si tú quieres llevar A una posición De 10.000 euros En CCD Necesitas 1.000 O más generado Más o menos 1.10 Aquí en este caso Para 10.000 Necesitarías 10.000 Vale No toda la vida El tema de los dividiendos Es igual Y bueno Tenemos un poco Algunos artículos De ¿Cuál es la diferencia Que añada O cuál es el No sé Una pregunta por ahí Que es un poco El añadir Si la comisión Era la misma Que en CCD La comisión Es un poco más alta En CCD Es 0.08 Creo recordar Francisco También la sabe muy bien Con el mínimo En 8 euros Y estas es 0.10 Vale Es decir Es un periodo más cara La diferencia Es que estas Durante un periodo Promocional Las sintéticas Que son 6 meses No tienen mínimo Por operación Vale Entonces tú Si te compras 2.000 euros Te van a aplicar El 0.10% Ya está Vale Dentro de 6 meses Te aplicarán 0.10% Pero habrá un mínimo O sea 8-10 euros O algo así Vale Entonces ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene Algo más Sale más barato Directamente hacer equity Aunque sé que no tengo La particularidad De la acción No tengo el swap overnight Y lo bueno Es que también se permiten Operaciones bajistas Vale Y es un poco Un abanico nuevo Que sí que es cierto Que en España En todo no existe Algún producto Que me permita hacer Equity Sin apalancamiento Con posición bajista Y con este costo ¿Vale? ¿Y en posición bajista Pagas interés Como si fuese un precio? En posición bajista No pagas El interés de préstamo O sea No pagas el interés de préstamo Por capital Pero pagas El El Borrow fee Es el 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 Coste Y el 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 Coste Del préstamo De títulos Además Depende de la acción Porque a nos Nos ocurre Por ejemplo En contratos Por inferencia Que hay posiciones Cortas Que no podemos Oquerir Porque nosotros Luego Cuando vamos A mercado No te cobran lo mismo por prestarte 100.000 euros en botes especiales que por prestarte 100.000 euros en Santander o prestarte 100.000 euros en Telefónica, es decir, es más accesible que te lo prestes en Telefónica que en una acción más ilíquida, entonces ahí sí que es cierto que estábamos un poco en la tesitura de que hago, cobro distinto a cada operación baja, es decir, si te pones corto de una más ilíquida te cobro más y si te pones corto de una menos ilíquida te cobro menos, no, al final ¿qué se hace? Pues cobro toda la misma y la que me sea muy cara, no la ofrezco y ya está. Y entonces en la parte de coste por prestarte de títulos, mira, comisiones, yo creo que está por aquí, en vigor el 11 de abril, este es el de CCDs y por ahí en nuevas de sintéticas, pero salía en aquellas muy muy caras 5% al año. En aquellas más... Ah, mira, fenomenal, lo tengo por ahí, ¿vale? Si queréis logramos para el mercado español, bueno, no lo he comentado, pero están un montón de países, ¿vale? No solo es España, está toda Europa, UK, vale, sobre todo por ejemplo para hacer operativa en valores europeos, en alemanes, en franceses, etcétera, sí que sale muy bien, ¿vale? Sobre todo para estructurar una cartera de renta variable. Y aquí en concreto, pues en el caso de España, si queréis vemos algunos ejemplos del interés del préstamo, no sé, en el país este, este es Holanda, aquí España, ¿vale? Pues como veis, están prácticamente todos operables en Porto, aquellas que son muy complicadas, pues lógicamente no están disponibles, y el interés del préstamo que vamos a ver por aquí, vamos, está, para aquí, 2, 1,95, 1,95, 1,95, vale, para las que no se permite un 0, ¿vale? Pero fijaros no, es decir, estos anualizados se cobra esta comisión multiplicada, pues, pues Isindra Viberbana, 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 ¿vale? Pero no tenéis todas estas acciones en España, pues aquí tampoco me voy a extender mucho más, hay un montón de ellas para poder trabajar, sobre todo hay un montón de americanas y de rent, ¿vale? Y como os digo, los costes, pues están en torno al 1, al 2% al año, que es una parada que te hacen corta. Al final, la estrategia de valor latido que has comentado con EGM es, con CFS es inviable, al final te cobran interés por... No, en las posiciones cortas el interés que te cobran es prácticamente en cero, ¿vale? Entonces ahí pagas únicamente la parte larga, aquí con esto, claro, fenomenal, porque aquí con esto, todo lo que es pata larga, nada, y lo que es pata corta, un 2% al año, sobre lo que es relativamente poco, ¿vale? Entonces, sí que este producto, sobre todo, se presta para esto, ¿vale? Se presta mucho para el valor relativo, se presta mucho para carteras de inversión de medio plazo, a lo largo de 3, 5 años, ¿vale? Es decir, para ese tipo de cosas, sobre todo para la parte long, que yo creo que es un poco lo que más utilizamos inversores en España, pues está bastante bien, ¿vale? Entonces, habíamos visto un ejemplo, pues, creo que era con, no sé qué habíamos comprado, porque era Apple, no sé qué habíamos comprado, porque es una demo, es una real, sé, que sobra lo que he comprado, ¿vale? Y en el caso, pues, por ejemplo, de Google, que la tengo aquí, yo creo que la he puesto aquí, bueno, esto es Google con Equity, pero bueno, Google con SDK, que me lo habrá indicado por ahí, por lo mismo, ¿vale? Está también disponible para ajustar, ¿vale? Se vuelve a hablar de forma. Lo tengo también disponible, pues, para la parte de crear ahí, ahora no tiene nada más de trabajar. Pero bueno, sí, lo que iba a comentar, ¿vale? Lo tenéis también disponible, no solo para largo, sino para corto, a ver si puedo meter el trail. Y con esto, la verdad que hay poco más, sí que es cierto, os quería también comentar antes de acabar, el hecho de las ponencias que vamos a dar en el Trail Day el 13 de mayo, lo ha comentado antes Francisco también, os dais todos más que invitados, sería un auténtico placer teneros por ahí. Sé que es un fin de semana que cae un poco mal, porque creo que hay por ahí algún festivo metido, pero han dicho que la gente de Madrid no marcha hasta que no lo haga. Así que sepáis que está muy bien. Si a alguno le interesa ir reservando plaza, que es totalmente gratuito, pero desde luego se lo podéis comentar a Francisco y a mi maestra. Eso es lo que voy a decir, ¿eh? Yo voy a decir más o menos. Yo voy a decir una operación es la... Por mi parte, poco más, desde luego, agradeceros a todos la enorme atención, las preguntas que han sido genial. Ahora ya sí que no os quito ni un minuto más que tenemos por ahí el bar estar esperándonos, por ir a venir a quedarse a tomar algo, a comentar, a charlar, porque duda de lo que hemos visto, pues siempre está más que quitado. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.